Hola en este video review vamos a tener una comparación entre todos los cartuchos que en mi experiencia personal he podido probar de izquierda a derecha tenemos cartucho Zulong de procedencia china de 3 RL tenemos cartucho Cheyenne 13 Magnum tenemos EZ Revolution 14RS 11 Magnum EZ 9 Magnum EZ y 13 Magnum T-Tech en este momento empezaré a abrir uno por uno de los cartuchos para que vean en su interior el sistema con el que funciona el cartucho T-Tech en su interior funciona con el sistema de ligamento el cartucho EZ tradicional posee el mismo sistema de ligamento del mismo modo los cartuchos EZ que suelen tener la vara de color también suelen tener el sistema de ligamento el sistema de EZ es muy particular ya que contiene una membrana que no funciona como antifluido y del mismo modo esta es la que ejerce la fuerza del mismo modo las agujas Cheyenne suelen tener las membranas antifluido y que nos permite movilizar la aguja este es el tipo de cartucho el cual no recomiendo para nada usar ya que esto este resorte está como a presión en el cartucho la verdad suelen ser muy inestables porque este resorte al ser tan grande suele aglomerarse y se trancan así que no es muy recomendable ahora voy a ir haciendo un zoom básicamente con el macro en cada uno de los cartuchos para que vean puedan ver el filo y ahí les puedo ir comentando el pro y los contra de cada cartucho iniciamos con el cartucho T-Touch que como pueden ver cuidan muy bien de no tener bordes ni escoria en sus cartuchos para que esto no puedan lastimar la piel está hecho de plástico de grado médico acabamos con el filo de las agujas de hecho con ningún cartucho de ligamento o de membrana o de resorte he tenido problemas por el filo de las agujas de hecho las agujas suelen ser bastante buenas en especial las de Cheyenne y de EZ Revolution pero siempre es bueno tenerlo en cuenta soldaduras buenas soldaduras y el sistema de ligas acabamos con el EZ tradicional a diferencia del T-Touch suele tener un poco de escoria en material la verdad nada que pueda llegar a dañar la piel pero si es notable importante tener en cuenta que tenemos un lente macro con esto estamos viendo todo muchísimo más grande del mismo modo el filo de las agujas todas bien alineadas todas bien alineadas soldadura y el sistema de ligamento las EZ transparentes la verdad les conozco un poco el tema de por qué hay tantas EZ y por qué hay tantas marcas con el nombre EZ no sé si fueron muchas empresas en China en las cuales decidieron sacar varios cartuchos si se fijan si se fijan el plástico lo bueno de esta es que puedes ver con claridad el tema de la aguja y también puedes ver con claridad cuando el mecanismo está funcionando cuando no está funcionando bien a diferencia de las otras con respecto al filo de esta aguja impecable la verdad no hay buena distribución son dos duras de aquí voy a pasar a la aguja Zulong que es la del sistema de resorte que la verdad la considero un poco mala de hecho el de por si ya visualmente el plástico es el que tiene más carencia ya que suele verse el plástico como como si fuese reciclado o algo así pero la verdad no suele verse nada estéril o que haya sido realizado con plástico de grado médico la verdad desconozco con qué tipo de plástico de hecho en la parte transparente se puede ver lo turbio que está el plástico y esta viene el sistema de resorte y es como una aguja normal que está adaptada a este bastón de plástico ahora vamos con la Cheyenne que es la única que viene por los momentos con esta tira de plástico en el medio que nos sirve como estabilizador de hecho el plástico todo está muy bien acá vamos con la membrana que también los cartuchos Cheyenne son conocidos como Safer Cartridge pero es básicamente por el sistema de membrana que no permite que entre fluido a la máquina en especial las máquinas Cheyenne que el sistema que no tiene por donde respirar que todo básicamente está si le llega a entrar agua va a quedar ahí en la máquina y puede llegar al motor y puede hacer daño ahora vamos con el cartucho Z Revolution que la verdad han sido los mejor que he conseguido ya que son básicamente la misma calidad de Cheyenne por un precio verdaderamente accesible ya que no es por bajar el costo ni ser tacaño ni mucho menos pero va por el mismo valor de un cartucho Cheyenne puedo optar por el doble de cartuchos y la misma calidad aparte tiene este sistema que podemos ver en la parte interna que nos sirve de estabilizador para la aguja estos cartuchos también cuentan con el sistema de membrana y adicional tiene el sistema para estabilizar entre los pros y los contras con estas dos agujas que serían EZ Revolution y el Cheyenne Cartridge son básicamente lo mismo siento que la única diferencia entre el EZ y el Cheyenne sería la diferencia de costo ya que con el mismo precio de esa podemos adquirir el doble de cantidad de cartuchos EZ y estamos obteniendo lo mismo aguja de buena calidad una punta semi transparente la cual podemos ver en cómo está nuestra aguja y identificaciones en la parte posterior de color dependiendo si son RL, RS o Magnum y membrana anti fluido que la verdad no siempre se necesita pero existe como una paranoia global sobre el tema del fluido y el Cheyenne y así evitamos malos ratos de hecho en el mercado hoy en día a la fecha existen muchísimos más cartuchos que me hubiese encantado probar bueno eso fue todo básicamente espero haberles ayudado a poder elegir cuáles son los mejores cartuchos para ustedes y bueno es cuestión de comprarlos ir probando pero básicamente ir a la segura como buscar una buena alternativa de cartuchos ya que la calidad del tatuaje se ve recompensada con la calidad de los implementos chau